...a detectar enfermedades tales como hipertensión arterial... Del 22 al 27 de octubre se va a poner en marcha la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, por lo que se habrán de llevar a cabo diversos eventos alusivos al cuidado de la salud. Estos eventos se van a llevar a cabo en la cancha de echada de usos múltiples que se ubica a un lado del puente roto. Fue informado por el director del Hospital Básico Comunitario, Raúl Martínez Abarca, quien señaló la importancia de este evento porque de lo que se trata es que las personas se sometan a estudios para detectarles algún tipo de enfermedad y que éstas puedan ser atendidas antes de que sea demasiado tarde. Se va a celebrar a cabo la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, bajo el lema que los adultos mayores envejezcan saludablemente. Este evento se va a realizar a cabo en la cancha de echada, donde tendremos algunos están para detectar enfermedades tales como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, cáncer cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de próstata. Aquí invitamos a toda la población de 60 años y más para que acudan. Por ejemplo, en el hombre vamos a detectar pruebas rápidas de antígeno prostático específico, donde a más tardar en 15 minutos estaríamos viendo resultados si son positivos o no a cáncer. Y acciones de este tipo se van a llevar a cabo durante esta fecha del 22 al 27. Quiero decirte también que de manera permanente en el hospital estas acciones se realizan a diario, no nada más la fecha que ya que te señale, la realizamos de manera permanente. ¿Y de personal externo al hospital? No, es personal que en coordinación con la jurisdicción sanitaria y la clínica de diabetes, es como la estamos llevando a cabo por indicaciones de servicios estatales de salud. Sí, es cierto, esto en el caso de los exámenes rápidos, pues ayudan mucho a detectar a cualquier anomalía que se puede atacar. Sí, de hecho les recomendamos a todas las personas de 60 años y más que acudan. La invitación pues está abierta a todo este grupo de edad de las personas adultas. ¿Algo más se quiere comentar? Pues le hacemos la más cordial invitación, ¿verdad? A que vengan, participen, el evento se va a llevar a cabo el día lunes, el día lunes en la cancha techada. Cabe señalar que hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, y ante esto el próximo 24 de octubre se van a ofrecer pláticas en el Salón Comunitario del Hospital Básico sobre cáncer cérvico-uterino, mamario y de próstata a partir de las 9 de la mañana. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández